El último fin de semana la ciudad de Huari fue anfitrión de la reunión que congregó a las municipalidades de la zona de Conchucos con la finalidad de discutir su plan de desarrollo. Una mesa de desarrollo donde todos los actores debemos estar involucrados y todos tener una sola visión, el desarrollo de Conchucos y el desarrollo de la provincia de Huari. Creo que es una cosa muy buena. Los participantes mostraron su complacencia por este evento que permite escuchar el clamor de los pueblos largamente postergados. Una preocupación primero, señores, es la preocupación moral. En nuestras poblaciones de Conchucos se difunde siempre más un escepticismo, una desconfianza hacia la autoridad. Tenemos esa gran suerte de estar ubicados en la franja o en la zona entre la cordillera blanca y el río Marañón. Por lo tanto, debe ser política de todo ciudadano, de toda autoridad, ya no llamar Callejón de los Conchucos, sino zona de los Conchucos. El congresista Modesto Julca, primer vicepresidente del Congreso, aseguró que el propósito del taller es llegar ya a acuerdos concertados para dinamizar el progreso de la zona de los Conchucos. Trabajen los proyectos priorizados con el gobierno regional y con el gobierno central. Ya comprometió su participación el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, y la ministra del Mides, Paola Bustamante. Con ellos vamos a instalar la mesa con los alcaldes provinciales, con el gobierno regional e inclusive con la minera Antamina, para que ahí, bajo un plan de acción, con una estrategia de desarrollo de productos productivos e infraestructura, comencemos a lograr financiamiento del gobierno central mediante mecanismos de obra por impuestos y asociaciones públicos privadas.